¡Viva, viva, viva el corazón! ¡Es la lucha que te quiere la comisión! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el corazón! ¡Es la lucha que te quiere la comisión! River volvió a ganar en el Monumental con dos goles de Rodrigo Mora frente a Tigre. Vivilo con River desde la tribuna. River volvió a ganar en el Monumental. River volvió a ganar en el Monumental con dos goles de Rodrigo Mora frente a Tigre. River volvió a ganar en el Monumental con dos goles de Rodrigo Mora frente a Tigre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!